Hoy trabajamos con una temática bastante interesante, vamos a hablar de las manifestaciones, de poner el cuerpo en la calle y qué significa eso para el movimiento feminista y de la disidencia. Me parece como que es un tema que nos va a dar apertura a lo que viene gestándose el próximo 3 de junio, así que ¿a quién nos trajiste hoy para comentarnos sobre esto, Eva? Así es, es una especie de comodo de pantallazo para ver algunas de las figuras que se destacan en los movimientos feministas. Hoy traje a Virginia Bolten, una anarcofeminista, ella nació en San Luis el 26 de diciembre de 1876, fallece a los 84 años en Montevideo, Uruguay. Bueno, la historia de Bolten arranca cuando su padre, un padre alemán, viene para acá de 1850, también muy enojado con los regímenes que habitaban, que sucedían en Alemania, así que se viene para acá, termina en San Luis conociendo a Dominga Sánchez. Con ella tuvieron cuatro hijos. Cuando sus cuatro hijos llegaron más o menos a la adolescencia, ellos se separan y se van a otros lugares dejando a sus hijos en este campo, ellos vivían en una estancia. Pero dos de ellos, en este caso Virginia, ellos querían viajar, ¿no? Querían conocer, fueron de los que más viajaron a distintas provincias de, bueno, y también países. Virginia Sesteyn en Rosario, que ahí fue, digamos, donde empezó también su militancia, consigue trabajo en una empresa azucarera que se llamaba Refinería Argentina y contrae matrimonio con el zapatista Marqués, una activista gremial. En abril de 1890, Virginia ya, pobre, vamos a escuchar que varias veces Virginia fue presa por distribuir propaganda anarquista. Entonces, bueno, la llevan presa, obviamente. Pero lo más curioso es que en una actividad en torno al marco del primero de mayo, el Día del Trabajador, no solo que Virginia la organiza, sino que también ella habla. Entonces, convirtiéndose en una de las primeras, en la primera mujer oradora, en una actividad, digamos, o en una concentración obrera. Y bueno, eso obviamente lo rescatan distintos diarios, en especial la capital, el 2 de mayo, diciendo que, bueno, que había una mujer desestabilizando el orden social. ¡Qué problema! No, tremendo. Encima mujer, creo que eso es lo que más lastima, ¿no? Alguien puede pensar en los niños, diría la señora de la Revolución de Alegría. Claro, claro. Bueno, del 96 al 97 ya, como vimos varias veces en estos bloques, las mujeres como que logran comprender la importancia de transmitir este conocimiento y de sumar a la lucha, ¿no? De despertar a la gente. Entonces, ella también participa en el periódico anarcofeminista, La Voz, La Voz de la Mujer, perdón, y edita nueve números. El lema, me encantó, es ni Dios, ni patrón, ni marido. Entonces, bueno, ella participa, la verdad que ahí también empiezan a... Todo esto lo costeaba con su sueldo, que era muy poco, pero entonces a veces podían salir con más regularidad, otras veces no, era algo más acotado, y tal vez unas cantidades más reducidas de números para repartir. Pero la importancia ahí, ¿no?, de aparecer en la prensa. Exactamente, y de poder darle una palabra, digamos, física para poder transmitir esos pensamientos, ¿no?, de un colectivo, porque Virginia se destaca haciendo la cabeza, liderando, pero también es la representación de muchas voces obreras. Totalmente. Bueno, después ella también empieza a trabajar, bueno, obviamente, después de ese problemita que hubo en la refinería, la ha hecha, ¿no?, por supuesto. Claro, un altercado. Sí, sí. Con problemas con la justicia. Claro, exactamente, bueno, no coincidimos. Y, bueno, ella empieza a trabajar en una página, en una fábrica de zapatos. En 1900 fue a una, organizó una contramarcha, cualquier similitud con la realidad, en la actualidad son meras coincidencias, pero hizo una contramarcha en contra de la procesión católica Virgen de la Roca, ¿no? Ellos estaban, digamos, como que le parecía que se metían mucho en, digamos, en la iglesia, en el Estado, y obviamente estos grupos no estaban de acuerdo para nada con eso. En 1901 también fue arrestada y además fue testigo del asesinato a uno de sus compañeros anarquistas, también por repartir propaganda en contra de la refinería argentina y la explotación que sufrían los empleados y las empleadas. En 1902 ya lideró una huelga de choferes en Rosario, una genia de Yarny, trabajaba ahí pero la lideraba. Y a 1904, bueno, y ahí se va después, en 1902 se va a Uruguay. Porque, nada, ya no quería que le arresten más, lo estaban persiguiendo demasiado, pero en 1904 no resiste más y vuelve. Y no solamente que vuelve, no se queda tranquila en su casa descansando en Rosario. No, la verdad que vuelve y forma parte del Comité de Huelga Femenino organizado por la FORA, que era la Federación Obrera Argentina. Bueno, y bueno, obviamente, a medida de tanta agitación empieza a sufrir algunos problemas de salud, sin embargo, es mucho más importante y más fuerte las ansias de lucha, ¿no? En 1905 ya, bueno, reprimen a Quintana, por Quintana, deportan a su marido Márquez, entonces ella se queda en Buenos Aires, sin embargo, en 1907 se hizo pasar por Uruguaya y le deportaron también a Uruguay. Pero, ojo, llega a Uruguay y abre una base de operaciones para todos los deportados argentinos y argentinas para seguir en movimiento con la lucha. En 1909 colaboran en la Nueva Hacienda, también otro diario, y hasta 1990 más o menos. Y en 1929 ya empieza a apoyar al reformista uruguayo José Blatlé. Hubieron algunas respideces ya en un grupo más interno de los anarquistas y demás, sin embargo, la verdad que lo que ella cuenta o lo que sostiene que le hace apoyar a este candidato presidente es por las reformas con la Iglesia, ¿no? Poder sacar que el Estado sea laico, que no se meta, que la educación no sea católica. Claro. Reformas de mucha trascendencia con respecto a lo ideológico de la cultura, ¿no? Y en 1923, ya un poco más terminando, dice, estaba leyendo que, bueno, que algunos papeles, algunos documentos de ella exclusivamente de su vida no fueron encontrados hace muchos años, la verdad que hace relativamente poco, entonces la convierte no solamente en alguien a destacar, sino que también en alguien que te da ganas de seguir conociendo y seguir encontrando cosas. Exactamente. Así que, bueno, ella, por último de lo que encontraron, integró el Centro Internacional de Estudios Sociales, en donde, nada, también sigue trabajando esta cuestión de la lucha obrera, de los movimientos feministas, así que, bueno, la verdad, no más que interesante, interesantísima la vida de Virginia Bolten. Hay entrevistas que le hacen al sobrino, al sobrino de Virginia, que es el que dice que tiene algunos documentos, que tienen algunos papeles de la voz de la mujer, y que le ha podido traer algunos periodistas, algunos estudiosos, la voz, un poco, ¿no? Claro. De esta mujer, de Virginia Bolten. Increíble. Eva, te hago una consulta, porque hoy estamos hablando de estos, los movimientos feministas, ¿por qué crees que Virginia es como importante para pensar los feminismos de la actualidad? Creo que, primero, que el movimiento feminista es un movimiento amplio, ¿no? Entonces, tenemos a esta anarquista hermosa, ¿no? Que ha luchado por distintas cuestiones obreras. Pero creo que lo importante de Virginia es que ha sabido unir, ¿no? También las partes de la lucha. No solamente destacando este rol que tiene como mujer, primero y principal, que, como veíamos, la primera oradora, o sea, la primera vez que algo sucedía, sí, bueno, fue Virginia Bolten, y es para destacárselo, para reconocérselo, pero a su vez, porque no solo se quedó en ser la mujer, en escribir un periódico, sino que se encargó de unir y despertar, digamos, la conciencia popular. Entonces, creo que eso es lo que también hace el movimiento feminista, ¿no? No poder repensar, desconstruirnos y, a su vez, unirnos en esa desconstrucción. No, bueno, desconstruite y no nos vimos nunca más, sino unamosnos para poder generar esta lucha. Sí, la verdad que me parece súper interesante y esto que decías, ¿no? Del lema este de ni Dios, ni patrón, ni marido, como que las múltiples opresiones que se están viviendo en el cuerpo de las mujeres, y pensándolo desde los lemas anarquistas, me parece como que es bastante visible en este lema, ¿no? En el centro de las opresiones, digamos, ¿no? Porque te presionan de todos lados. Claro, sí, sí, sí. Y podríamos seguir agregándole, me parece, opresores. Por supuesto, y ahí la circunstancia. Sí, totalmente. Bueno, sobre este lema se hizo una película en el año 2010 que la dirige Laura Maña, perdón, Laura Maña, es una película argentina que, bueno, es recomendada también porque se ve todo esto que tiene que ver con la formación de un periódico feminista que habla justamente de la importancia de la visibilización en la época, ¿no? No teníamos las redes sociales para convocar una marcha. Era pararse en las esquinas, pararse en las fábricas, salir a volantear, y por ahí esto también ya lo podemos analizar en el área de estudios de los medios, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál es la importancia de poner los cuerpos en visibilidad y hasta sacrificarlos como lo hizo Virginia al entrar, al ser presa muchas veces, ¿no? Totalmente. Bueno, cuando, ahí me olvidé de decirlo, pero cuando lo deportan a Marqués, Marqués lo deportan con sus hijos. Ella, en vez de, qué sé yo, ir corriendo detrás de sus hijos, ella se queda, nada, haciendo la parte de la lucha que no se había terminado de hacer, digamos. Ella se queda luchando. O sea, vive luchando. Es increíble. Lo que significa por luchar, en parte, ¿no? Exactamente. Tiene una compañera con la cual trabaja en este periódico, que es Juana Rocobuela, que también tiene unas vidas impresionantes. Todo esto como reconociendo la importancia de la unión, la unión hacia la fuerza, ¿no? De la unión y la lucha en ese sentido, me parece como que... Bueno, y también es un poco reivindicar al movimiento anarquista, que es esto como rompemos todo y no se trata simplemente de romper todo, sino de construir y destruir aquello que no está sirviendo. Ayer, cuando hablábamos de a quién íbamos a presentar, hablábamos también sobre las diferencias que se planteaban en el momento con respecto a los otros movimientos sociales. ¿Pudiste encontrar, rastrear algo respecto a lo que ella opinaba o pensaba respecto a los otros movimientos feministas? No, la verdad que no pude indagar mucho ahí. Creo que me concentré más en lo quisquilloso del recorrido de su historia y me parecía... Sí, sé que todavía hay, por ejemplo, notas periodísticas de ella colgadas en internet para que a quienes le interese, pero mucho más que eso no encontré. Hay una referencia al primer número de La Voz de la Mujer en un compilado de antología de la historia argentina que no tiene desperdicio. Es el primer número y aparece la primera etapa de La Voz de la Mujer. La verdad es que es imperdible. Una de las cosas que también es bien interesante, esto que decías de la reformista, ¿no? ¿Cómo vamos a apoyar a un candidato varón y que además sea un candidato a un partido político? Se reconoce en ella como una trayectoria tan grande en su vida que, bueno, poder reconocer esa posibilidad debe haber sido como bastante impactante en su vida, ¿no? Claro, sí. Lo que cuando el sobrino habla con respecto a este apoyo, a este candidato, dice... Ella en realidad, no sé, algunos dos compañeros o compañeras le decían que habían traicionado por bancar a un partido político. En realidad ella lo que decía, no, o sea, justamente también es un poco más la libertad, ¿no? La libertad concreta de poder por lo menos en este momento sacarnos la iglesia de encima, que era, digamos, una de las fuerzas más grandes que los oprimían más como mujer, ¿no? Creo que todo el tiempo nos están condicionando de hay que hacer esto, lo otro. Claro. ¿No? Y sin embargo, nunca tampoco es que nos solucionan la vida, nos garantizan ese contexto de ser todo eso que ellos quieren. Entonces, como que Virginia lo que dice es, en realidad, es a la reforma, no es tampoco... Claro. Es una cuestión de nombres. Claro, sí, súper interesante. Sí. Así que, bueno, Virginia Bolten, una de las tantísimas anarquistas del principio del siglo XX, perdón, ya pasamos un siglo más, pero bueno, reivindicar esa figura y esa lucha parece como súper fundamental y principalmente porque todavía seguimos diciendo ni Dios, ni patrón, ni marido. No. No.